¿Qué hace el encantamiento de Spear Fishing? Que básicamente lo que hace es matar con un tridente que se... Bueno, mejor dicho, que un tridente que ha sido lanzado pueda llegar a pescar un pez. ¿Vale? A ver, utilidad de esto, la verdad es que no lo veo gran utilidad, ¿sabes? Evidentemente entiendo que debe tener el encantamiento de Loyalty. No sé si tiene que estar lanzado hacia algún mob o algo, a ver. Y sí, 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 ahí está. Mirad, ahí tenemos el pez. O sea, al matar el mob, me ha dado pez cocinado. ¡Qué raro, tío! Y si voy en físico, a ver, si voy en físico le da igual, ¿eh? Lo tengo que disparar. A ver, nada, esta vez no me ha dado nada. Y esta vez me ha dado otro pez más. Bueno, pues nada, esto es lo que hace este encantamiento.